¿Y qué pasa cuando tenemos un espacio muy amplio pero no podemos aprovechar todas las cámaras? Muy bien, este limitante viene precisamente por la disponibilidad de canales en nuestros DVRs o puertos en los NVRs o Switch Point. Entonces tenemos cantidad de cámaras muy pequeñas y tenemos un lugar muy amplio a cubrir. Precisamente aquí es donde podemos aplicar este tipo de cámara. ¡Hola, hola! Hoy nos encontramos con el ingeniero Esteban Castro. Esteban, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. ¡Qué bueno! Pues me da mucho gusto tenerlo aquí en este espacio de Entre Amigos Mejores Negocios donde usted nos va a comentar sobre su artículo que escribió en el CISNIO, que es el aprovechamiento del ángulo abierto de las cámaras PTZ de High Vision. Cuéntenos sobre estas cámaras. Muy bien, estas cámaras nacieron a raíz de precisamente el aprovechar el ángulo abierto que tenemos y tener pues adicionales a esto, seguimientos o sin perder lo que viene siendo nuestro enfoque específico en algún objeto o en algún evento. Ingeniero, ¿y qué pasa cuando tenemos un espacio muy amplio pero no podemos aprovechar todas las cámaras? Muy bien, este limitante viene precisamente por la disponibilidad de canales en nuestros DVRs o puertos en los NVRs o switchboard. Entonces tenemos cantidad de cámaras muy pequeñas y tenemos pues un lugar muy amplio a cubrir. Precisamente aquí es donde podemos aplicar este tipo de cámara. ¿Y la línea PTZ-IP qué características tiene? Pues, como te menciono, viene a eliminar lo que es el limitante que tienen las cámaras PTZ convencionales. Podemos tener un punto de interés y podemos tener lo que es la biovigilancia continua. ¿Y cuál es la más destacada? La más destacada sería el autoseguimiento inteligente de Juan Miquen. Lo que es la cámara fija, detecta algún movimiento o algún cruce y manda el comando hacia lo que es la cámara de movimiento y empieza a seguir lo que es el objetivo. ¿Y esa cámara también, por decir, cuando es de noche lo detecta de igual manera que cuando es de día? Sí, claro que sí. Tiene esa inteligencia, lo que viene siendo los cierres, el sensor y tiene pues atributos como lo que es el strobo y lo que es la sirena. ¿Y para estas cámaras se puede utilizar alguna aplicación? Sí, claro que sí. Es High Connect y también se puede vincular a lo que es High Central. Y para una implementación más completa se recomiendan los grabadores NWI, NIK y los NXI. ¿Y para utilizar la aplicación, eso necesita no se acomodar algún tipo de licencia? No, es completamente gratuita. Bueno, cuando pudiéramos utilizar lo que es la licencia sería ya una buena integración en High Central. Ok, muy bien. ¿Tiene algo más que añadir sobre esto? No, pues gracias por la invitación y cualquier duda pues estamos a su favor. No, pues muchas gracias a usted y bueno, pues también muchas gracias por ver esta entrevista y muchas gracias también por la información de estas cámaras PTC. Nos vemos en la próxima entrevista. Bye! ¡Gracias!